¡Instagramers! ¡Uf! No subí historias, lo siento es que cuando la vida te pasa te olvidas de las redes, y acá es una locura o sea, el calor que hace me tiene tonta hoy día, de verdad, estoy ya cansada y son casi las 4 de la tarde pero es que hace demasiado calor, muy intenso de ahí les voy a subir el material que tengo, de donde hemos ido, del lugar donde estoy y todo, pero de verdad que estos días han sido muy locos, entonces ni siquiera tenía tiempo de coger el teléfono para hacer algo más que tomar fotos pero en fin esto sí quería decírselos porque sé que me interesa a muchas y a muchos de ustedes, y es que mi astróloga está con tiempo libre me acaba de avisarme, he dicho por si acaso tengo tiempo para hacer cartas, así que si quieres avisar y yo aviso y cumplo porque después me escriben y me dicen está ocupada, Caro, tiene tanta gente que la busca que se tendría que contar que ahorita está disponible, así que aprovechen bueno, sigo, sigo porque si no corto la inspiración, y la verdad es que por ejemplo, Caro me contó de algo que se llama la carta perdón, la revolución lunar y yo, ¿qué es eso? yo quiero la revolución lunar es para ver tus energías del mes así como es la revolución solar que les he contado que te la haces en la fecha de tu cumpleaños o cerca de tu cumpleaños para ver cómo te va a ir ese año qué onda, qué energías qué puedes descubrir de ti qué puedes mejorar de ti o la carta natal que te la haces también una vez en la vida y qué es la carta natal que es el mapa de las estrellas de los astros cómo estaban el día en que naciste ok y ahí hay mucha información sobre ti mismo así que yo la súper recomiendo y también como les estaba contando la revolución lunar que es maravillosa para saber también qué onda en tu mes o sea, el mes que quieres consultar ok así que bueno, yo les diría que la encuentren a ella y le hagan todas las preguntas que quieren y aprovechen que saco un tiempo libre para hacer cartas ahorita porque después Caro llena a tope ahí está les dejo la información besote